Antes de contratar una tarjeta de crédito, 1. Compara entre las diversas tarjetas. No todas ofrecen lo mismo. Elige la que se ajuste a tu capacidad de pago y procura tener solo las necesarias. 2. Infórmate sobre las tasas de interés, comisiones, costo anual total, respaldo en caso de robo o extravío, seguros asociados, beneficios y responsabilidades. 3. Antes de firmar, lee tu contrato. Aclara cualquier duda con el asesor y recuerda que el banco te debe entregar un folleto explicativo junto con tu contrato a la entrega del plástico. Si ya la tienes, una tarjeta de crédito, 1. Aprovechala para facilitar tus pagos o para cubrir urgencias. La tarjeta es de gran ayuda si la utilizas dentro de tu presupuesto y línea de crédito autorizada. 2. No consideres a la tarjeta como dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Si comienzas a utilizarla para tu consumo diario, puedes acumular una deuda que después te resultará difícil de pagar. 3. Cubre puntualmente tus pagos. Cada vez que dejas de pagar a tiempo, aumenta tu deuda y deriva en un registro negativo en tu historial crediticio. 4. Abona más del pago mínimo mensual señalado en el estado de cuenta para reducir el monto y plazo de tu deuda y mantener el control. 5. Recuerda que puedes consolidar tus deudas en la tarjeta que te ofrezca la menor tasa de interés. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. 6. Cancela la tarjeta que no uses. Tu banco te debe indicar el proceso para hacerlo. 7. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar aclaraciones. Por robo o extravío, repórtala inmediatamente. 7. Abona más del pago mínimo mensual en la tarjeta que te ofrezca 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 la tar